Saludos mis hermanos, Dios los bendiga, Nicaragua y una semana santa mutilada por el régimen de Daniel Ortega. Dale me gusta, recuerda suscribirte y activa la campanita y comparte. Con procesiones de larga tradición suspendidas, temor entre los fieles y otras particularidades, así se vive la semana mayor en uno de los países con más hostigamiento hacia los católicos en América Latina. Hace unos 40 días, con el inicio de cuaresma, desde Nicaragua se informaba que las procesiones de Viacrucis, entre otras tantas en los últimos meses, había sido afectada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Sin embargo, en medio de un clima de hostilidad y persecución contra integrantes de la iglesia desde hace algunos años, donde aparece de manera emblemática la condena a 26 años de prisión al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, la gran interrogante pasaba por saber cuál sería el comportamiento del régimen durante la semana más importante para los cristianos. La respuesta, para muchos, esperada, no se hizo esperar. En estos días ya se comenzaron a experimentar las alteraciones impuestas por el régimen. En efecto, según un reportaje reciente del medio local confidencial titulado, Daniel Ortega ordena a la policía que no salgan los santos a las calles. La tradicional procesión de Jesús del rescate no se desarrolló durante el Viernes de Dolores, pero tampoco se pudo participar libremente de la procesión de las Parmas este domingo de Ramos, tradición que da inicio a la Semana Santa, ya que la orden a la policía fue limitar ese tipo de manifestaciones religiosas al interior de los templos de Nicaragua. Los invito a compartir, a mantener la oración por el pueblo de Nicaragua, expresarse por medio de los comentarios. Dios los bendiga. Dios los bendiga.